Estoy con vos Rolito Acá estoy leyendo un poquito los mensajes Vamos Nora, que mal Pablo ¿No es un insecto? Creo que hablaban de la araña ¿Querés que te diga lo que va ahora? Ahora va Román ¿Ahora va Román? Ahora va Román, directo Perfecto Sí, pará, dame un segundo que le quiero decir algo a la gente Me dejá hablar la de ellos Dale, dale Estás ahí, seguinos Ahí en Instagram Dale me gusta a Youtube Dale me gusta a Youtube Así el paradigma nos favorece y nos escucha más gente Dale ¿Sí? Y ahora, como bien dijo el señor Rolo La máxima autoridad de perdidos en Barcelona Seguimos con el señor Román El 9 de 10 de noche y viajando ¿Qué tal Román? Ah, no, perdí Eso Romi, eso Acá estábamos, acá estábamos Qué lindo, qué lindo ese juego olímpico Ese perdido que estuvo ahí Estuvo Estuvo espectacular Les quiero decir unas cosas a los dos Vamos mal Eh Están 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 ¿Estás hablando a mí? ¿Estás hablando a mí? No, pero Pablo Pero pará Pablo le dio pelea Yo tengo un puntito Pablo le dio pelea Sí, Pablo le dio pelea Sí, metió ahí, metió un arañazo ahí al último, un mordicón Escuchame Román, no vaya a salir con cero puntos Yo en verdad tendría que tener uno, perdón Pero Román, ¿cómo no va a votar el público a Román si se la pasa saludando a todo el mundo? Sí, pero él Arranca con un punto ¿A quién se le ocurrió el punto plus? Contame, Paulito Arranca con un punto plus Ah, Román, esa norma la puso Román Ahora entendí Rolo, fue Rolo Fue Rolito Bueno, bueno Vámonos con el Romi Vamos, vamos a arrancar la sección de... Directamente y de continuado Porque estábamos con los perdidos olímpicos Entonces, lo que vamos a hacer para todo ese público Que dice, bueno Se acuerdan obviamente los perdidos olímpicos Recordamos obviamente a los Juegos Olímpicos, ¿no? Que es una cita que se desarrolla cada cuatro años Como en todo, como en los mundiales de fútbol Los Juegos Olímpicos lo mismo Entonces, vamos a hacer un repaso de todos aquellos Desde el Juego Olímpico, cómo se creó, de dónde nació Hasta todas las ciudades que se llevaron a cabo estos Juegos Olímpicos Qué viajazo nos vas a hacer, Romi Entonces, tenemos para rato O sea que, abróchense los cinturones Y a viajar Sientense cómodos Pidan un cafecito O pollo y pasta Si quieren ir al baño es ahora, ¿eh? Mientras Román no termina de presentar Vayan, ahora Antes que empiece el videíto Ese video que siempre traemos Entonces, los cinturones vienen Llaman a la azafata Le piden un agüita, un café, un vinito Como estuvo Norita recién Un caverné franc, un caverné doignón Un malbé Un piñón noir, ¿por qué no? Ah, un piñón noir O un torrentés si tiene calor Y va a comer pescado Exacto, exacto Un torrentés, dependiendo de la comida que me vas a servir Le decís, ya estás informada Con Norita Entonces, tenés todo Tenés todo Estás para pilotear Pero viaje eterno Entonces, vamos a arrancar Con el videíto Un video especial de Rolo Que Rolo, no solo con el dron Sino que ahora bajo el agua Van a ver que filmó también este video Entonces, una producción Que le traemos a los perdidos De todo el mundo Y los queremos Ahí atentos a este videíto O sea, Rolo trabajó Trabajo Rolo trabajó Rolito, la verdad que Lo estamos haciendo a Laurel Y ahora se está quejando por el calor Porque claro, se está trabajando con calor Pero si hoy me llamó al mediodía Y se estaba chupando Siempre trabajé Siempre trabajé Ah, trabaja dice Mirá Bueno Vamos a creerle Vamos a creerle Sí, sí, sí Me llamó y se estaba chupando una birra Al mediodía Me lo dijo Lo puso en las redes Para que la gente lo escuche Tremendo Acá en Barcelona Se tira la caña La caña Que sería el vaso de cervecita Tirada Exacto La canita Una canita Exacto Pero bueno Cuando vos quieras Arrancamos Arrancamos a viajar Y vamos a contar la historia De lo que son los Juegos Olímpicos Allá que nacieron por la antigua Grecia Vamos a arrancar con el videíto Ponemos play Y arrancamos con ese hermoso video Que nos trae Rolito ahí Para la producción de perdidos Para todos los perdidos en el mundo Y arrancamos con esto Que son los Juegos Olímpicos Esta cita esperada Que se celebra cada cuatro años Y cuando comenzó todo esto Puede ser que entendemos Entre deportes, equipos Como dice ahí Incluso conocer las reglas Como la palma nano Pero ¿Sabes cuándo y dónde comenzó todo esto? Como dice ahí el videíto La verdad que no No sabe, ¿no? Ahí Pablito sabe A ver, ¿no? No ¿Para los Juegos Romanos? No En Grecia En Grecia No, en Grecia Viste el video Viste el video Arrancamos por Olimpia Y como ven en el mapa Olimpia ¿Por qué tienen que ver estas dos ciudades? Son muy importantes ¿Por qué Olimpia? Obviamente porque sale del Juego Olímpico Los Juegos Olímpicos salen de Olimpia Olimpia y Atenas Tengan en cuenta bien ese mapa Y esa trayectoria que ven Entre Olimpia y Atenas ¿Por qué digo esto? Porque obviamente en la ciudad de Olimpia Es cuando se reunieron por primera vez Los mejores atletas Que en verdad no eran atletas Eran, o sea Eran guerreros en esa época Como se lo llamaba Y hacían guerras y conflictos Entre ciudades y estados De los reinos griegos ¿No? En esa época Y que duraban días Y hasta meses Estos Juegos Olímpicos No es que eran solo De algunas semanitas Como obviamente Pero para que se mataban ¿Se mataban? No, no, no O sea Hacían carreras por ejemplo De De las carretas Digamos O sea Exacto Hacían tiradas De tipo de atletismo Pero obviamente En la tierra En esa tierra En ese En ese metraje Que ellos medían Lo hacían así Muy 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 casero Digamos ¿No? Hacían Esos pocos juegos Pero duraban meses y años Porque lo llevaban A lo largo de toda la historia Entonces comenzó Como ven ahí En el año Se celebraron En la antigua Aresa Se celebraron En 1776 a.C. Al 393 d.C. Upa Casi mil años Mil años O sea Sí Más Exacto Más No sé si más de mil años Si lo podemos Ahí Muy cercanito Entonces ahí Como vemos en las imágenes Esas son las ruinas Que crearon de Olimpia Que obviamente Las excavaciones Que realizaron Y descubrieron Que ahí se empezaron A resaltar Los primeros Juegos Olímpicos Y seguimos con El primer campeón olímpico Que fue Corevo ¿Grego? Grego Grego Corevo Ah Corevo Exactamente Corevo Corevo Este Este campeón Que obviamente Se vieron muchas esculturas De él Que se hicieron ¿No? Sí En los Juegos Olímpicos Y Este se interesó En los Juegos Olímpicos Obviamente Estos son los Juegos Olímpicos Ese pedazo de disco Como se lo llamaba En esa época Que después se continuó Al lanzamiento de disco Bueno Este coreo era un crack Digamos Mirá vos El Messi Exactamente Seguimos ¿Qué significan Los cinco anillos? Los cinco anillos Obviamente Los cinco anillos Rependengan a los cinco continentes A los cinco continentes Simbolizan la universidad Universalidad Del movimiento olímpico Perfecto Seguimos Con lo que es La llama Y la antorcha olímpica Algo típico Que se realiza En los Juegos Olímpicos Está la tradición De que Se enciende Previamente La antorcha olímpica Que esto comenzó En 1936 En Berlín La antorcha Anteriormente En los Juegos Anteriores No se desarrolló La antorcha Sino que comenzó En Berlín Se encendió En Olimpia Obviamente Porque todo salió De Olimpia De la ciudad de Grecia Se enciende ahí Y se hace un recorrido En todo el planeta Y en los últimos meses En el último mes Mes y medio Se realiza Obviamente El traslado De la antorcha En el país Que se va a desarrollar Ese Juego Olímpico Digamos Por así decirlo Si se entendió ¿No? Sí Entonces ¿Qué hay de los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos En sí Los modernos Empezaron en 1896 ¿No? Después de eso Que hablamos Antes de Cristo Que fueron mil y pico años Se empezó a hacer Una cierta organización En el En lo que es El Juego Olímpico En lo que es La competencia en sí Sí Exactamente Y un empresario griego Dijo Vamos a hacer Y a celebrar El Juego Olímpico En sí En un tiempo Corto Digamos De tiempo ¿No? No en Varios meses Claro No en dos años Compitiendo Vamos a hacer Un mes Y se acabó la historia Más compacto Claro Más compacto Entonces Obviamente En una plaza de Atenas Esto se llevó a cabo En Atenas En 1859 Comenzó Y en una plaza Este señor Empezó a organizar Y a reconstruir Uno de los estadios Que era el estadio Panathinaikos Que hoy en día Es un club muy famoso De lo que es Grecia Y como vieron en las imágenes Ese es el estadio Que se empezaron a llevar a cabo Los primeros Juegos Olímpicos Modernos Digamos Y que comenzó a tener Una cierta organización Que digamos Con bueno Van a competir Comenzaron con 14 países diferentes En aquella Y nueve Nueve deportes olímpicos Tengan en cuenta Bien este número Nueve deportes olímpicos Comenzaron En el primer Deporte No eran tantos No eran tantos Tal cual Y el pastor Hay un pastor Luis El pastor Luis Fue el héroe De estos Juegos Olímpicos Ya que recorrió En tres horas La distancia del maratón Obviamente ¿Por qué nombramos maratón? Porque el maratón Es lo más importante El deporte más importante La disciplina Con ese cerraba Calpas Exacto Exacto Que después pasó a ser Algo muy importante Durante todas las olimpiadas Que fue el maratón Que era el maratón Era el recorrido Desde Olimpia Hasta Atenas Por eso yo le dije que Tengan en cuenta Bien ese recorrido En mapita Porque fueron Unos 42 kilómetros Y pico Que se fomentaron A partir de esta distancia Y ahí nació La maratón Obviamente La ganó este pastor Seguimos con El segundo Segundo Que es 1900 en París Ahí como vieron En París Que se llegaron a celebrar A lo largo de cinco meses Entre mayo y octubre Duraron bastante Todo el verano Exactamente Siguieron Siguieron Digamos Alargándolo Los Juegos Olímpicos En esta época Y Un tema muy importante En 1900 Recién En 1900 París Pudieron participar Las mujeres Bien Hasta que se dieron cuenta Exactamente Exactamente Luego pasaron A San Luis A Estados Unidos Que estuvieron acompañados Con jornadas Hubo ahí Invitados voluntarios Como etnias Que invitaban A que vean Los Juegos Olímpicos Bien Inclusión Extraño Exacto Empezaron a hacer una inclusión Después pasaron a Londres Que era Roma En verdad Y pasaron a Londres Por un poco Un tema económico Entonces ahí La maratón en Roma Pasaron a ser De 42 Con 100 200 metros 42 kilómetros Con 200 metros Y ese es ahí Donde se fijó El maratón Ese kilometraje Entonces Como hablamos Seguimos Abarcando Todas las ciudades Fuimos por París San Luis Londres Ahora vamos por Estocolmo También Llegamos a Amsterdam En 1928 Esto fue muy importante En Amsterdam Porque A ver Estaba el tema De la segunda guerra mundial La primera y segunda guerra mundial Recuerden Era todo Europa Era un Volcán Digamos Para esa época Y para que se Se realice esta traición Era muy difícil Llevarla a cabo Y la verdad que sí Este ritual olímpico Y bueno Se siguió Se siguió Con el tema de Amsterdam En 1928 Continuaron con Berlín En 1936 Con un tema Estuvo Hitler Sí El socialismo fuerte ahí Exactamente Es un régimen duro Que tocó Que tocó Llevar En esa olimpiada Después pasó a Roma En 1960 Los primeros En Roma Atención Roma Los primeros Juegos olímpicos Televisados ¿Qué año? En 1960 En 1960 En Roma Se empezaron a televisar Exactamente Bien Después nos vamos a México En 1968 Saltamos unos Juegos olímpicos Ahí en el medio Que fueron Estamos hablando De los más importantes Y hubo un tema De matanza Ahí Un complicado Fue el de México Ah sí Por un tema racial De atletas negros Que marcaron Y que bueno Que un tema de culturas Ahí fue un Un problema Un político muy duro Exactamente Después nos fuimos a Múnich En 1972 Ahí fue el atentado Exactamente El tema de la delegación Israelí El grupo terrorista Que tomó Y lo llamaron Septiembre Negro Porque asesinaron A 11 de ellos Que entraron a la Villa Olímpica Y los cagaron a tiros Exactamente Exactamente Fue muy duro Y bueno Llegamos a otro De los De los Que vimos ahí pasar De Barcelona De Barcelona Que es la ciudad Donde están los perdidos Los perdidos En 1992 Que fue uno de los Juegos olímpicos Más caros de la historia Siguen siendo Siguen siendo Cambiaron toda la ciudad Exactamente O sea Obviamente le dio Un 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 refresh A la ciudad Como decimos Pero bueno Con eso Contrajo Un Un tema De deudas Económicas Y bueno Un Pero mirá esa playa Esa playa es producto De los Juegos Olímpicos Exactamente Exactamente Esa playa Es terrible Esas imágenes De rolito Ahí que hacemos Un buen paneo De los números Que Que pasaron En Barcelona En esa En esa época Seguimos con Atlanta 96 Con todo el récord De participación Ahí ya Recuerden Habíamos hablado De 16 Países Más o menos En Atlanta 197 países Todos Por parte del evento No somos ¿Cuántos países hay? Hay 198 No sé cuántos Creo que Sí Faltaron acá En Atlanta Faltaron Países Moneditas 197 Muy poquitos Hubo otro Otro atentado Aquí en Atlanta Hubo un tema Ahí También que provocó Dos muertos 100 heridos Siempre Estos Juegos Olímpicos Fueron muy Muy bombardeados Y muy Digamos Desbastados A lo largo de los años Pero se siguió Se siguió obviamente Con la tradición Siempre Obviamente siempre Aparte de la tradición Fueron aumentando Las disciplinas Nosotros le decimos Deporte Pero en verdad Son disciplinas Que se fueron Que se van Adhiriendo a los Juegos Olímpicos Adhiriendo Exacto Nosotros le decimos Nuevos deportes Que ingresan Pero son disciplinas A los Juegos Olímpicos Y bueno Seguimos después De Atenas Sí, qué grande Atenas No lo había visto nunca Atenas 2004 Estuvo marcado Por la intervención Del cura Que en el kilómetro 35 De la maratón Se metió No sé si recuerdan Y atrapó la cintura A un brasilero Bueno No sé si Sí, sí, sí Exactamente Un cura Un cura irlandés Se metió En el maratón ¿Pero por qué? Y quiso agarrar A un maratonista Y bueno Y al fin La medalla Bueno Fue para Para otro Para Pierre Pierre Novas Lluna El de los Autolocos Exacto El de Pierre Novas Lluna Seguimos Con lo Exacto Ahí ven Como las imágenes Del dron De De Rolito Sobre y Bolor En todas las ciudades Y seguimos Seguimos ahí Con Pekín También Ok Seguimos con Pekín E Beijing Exacto Fueron los Juegos Olímpicos De Mike and Phelps Si no recuerdan El chiburón Sí, que la rompió toda Sí, sí, sí Exactamente Fue el crack De ¿Cómo? Epa Rolito ¿Qué pasó? Pone pausa Pone pausa Pone pausa Voy a poner pausa Pone pausa ¿Qué Rolito? ¿Qué pasa Rolito? ¿Qué pasa Rolito? ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo o Nasa? No, está hablando de vos Ah, yo Román Sí Bueno A mí me dijeron Me lo contaron Yo te vi pocas veces Pero Bueno No sé si nado tan rápido En el agua Pero Bueno Puedo llegar a ser Pero le arrancas a la pierna Bueno Puede ser Puede ser que le arranque a la pierna Rolito Está muy rápido Y la verdad que Hoy Rolito Me parece que tu voz Hoy me preguntó mucho Por vos Rolito No sé que Que tiene como Sigo con el video Seguimos Ponemos play Ponemos play A ver dónde estamos Ahí en la ciudad En Río de Janeiro Río de Janeiro Llegamos a Río de Janeiro Los Juegos Olímpicos Y También Formaron parte De los Juegos de Verano Y En Río de Janeiro Eso hay que contemplarlo Porque eso pasa muy De vez en cuando Los Juegos de Verano Y los Juegos de Invierno Y acá coincidieron En Río de Janeiro Coincidieron los Juegos de Verano Y Entonces Llegamos A También A Tokio El 2020 Que el 2020 Se tendría que haber realizado En Tokio Exacto Pero bueno Por público conocimiento Se cancelaron Se canceló Como ven ahí En el videíto Se canceló Y se pasó A este año Que Ahí están Hay una lucha Hay que ver si se hace O no se hace Si se hace Y este año A ver si Dios quiere En Tokio Se pueden llevar a cabo Y Para tener un punto importante Las próximas Olimpiadas Estaban entre Budapest Roma Los Ángeles Y París Y ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? En esas cuatro Ganó Europa de nuevo Con París París Uy que cerca nos queda Entonces los perdidos ¿Podrán Los perdidos Participar ahí? Que cerca nos queda ¿Podrán ir a París? Los gestiono Los gestionamos Sí pero Pero no vamos a ir a participar Vamos a ir a mirar No aparte Tenemos tres Hay una nueva disciplina Que se llama Radio Online Radio Online Uy pero esa podemos competir Nosotros La podemos llevar a cabo Podemos leer la frase Del final Antes de La veremos Exactamente Entonces Quedan tres años Obviamente se va a realizar Si Dios quiere Japón En Tokio Este año En estos próximos meses Y la próxima Durante los tres años Si Dios quiere No sé cuánto Haciendo la cuenta Cuántos Programas Vamos a tener De cada tres años Un montón Se puede hacer la cuenta Pero un montón Sí Sí Yo creo que Ya vamos a estar Viejitos Y no nos vamos a olvidar Nunca de ustedes Nuestros primeros oyentes Jamás Van a estar Van a estar siempre prendidos Entonces es La última frase Sitius Altius Fortius Obviamente viene De donde salió La Olimpíadas De Grecia Y es más rápido Más alto Más fuerte Siempre Siempre Cuando comenzó La Olimpíada Hacia los dioses Y a lo que era La antigua Grecia Se repetía Esta frase Para Obviamente Alentar A los deportistas Que formaban parte Más rápido Más alto Y más fuerte O sea Pablo queda totalmente Out Out Hablando de las mediciones Claro Claro Hablando un poquito De medidas Hablando un poquito Poneme Poneme en cuadro Poneme en pantalla Estás Estás en pantalla ¿Qué estás diciendo? No, no Pero para Jugador de póker No te enojes No te enojes Conmigo Yo no tengo la culpa De nada Fue Román Ahí estamos Ahí está Sigue con los lentes Sigue con los lentes Sí, sí, sí Está en modo póker Pablo ¿Por qué estás enojado? ¿Estás enojado? ¿Por qué te ganaron recién? Sí El público No me votó Ni un voto tuve Sí, pero si me van a sacar amargado Que tenés Románita se estaba cagando de risa Pero si estoy acá Todos los programas No voy a venir más Escuchame, Romy Lo tenés Al otro lado Lo tenés a Pablo Al otro lado, acá Ahí, exacto Yo sigo teniendo ahí Sí, se están mirando Están apuntadas de un verso A ver Acérquense y dase un besito No, pero menos Pablo Vos menos Pablo Vos menos Pablo Un poquito más Román Ahí está Verá, qué besito hermoso Ahí está Ahí está Bueno, vamos a terminar la nota Romy Vamos a terminar la nota Que así ya venimos Y terminamos Redondeamos Entonces para que tengan Una idea ahí Olímpica A todos los perdidos Que obviamente Estamos haciendo el juego Y en esta sección Me tocó Y darle una idea A lo que es el juego olímpico En sí A la historia De los juegos olímpicos Un poco así Un paneo rápido Para que tengan idea De todo lo que se llevó a cabo Y nada Como siempre Agradecer a la gente Que está ahí Siempre apoyando Comentando Que eso es muy importante Para nosotros Y le voy a decir a la gente Si quiere Ahí Un tip O algo Que vea Que necesita Para lo que se viene En el verano Para lo que necesite Para su viaje Que lo ponga Que lo ponga en el chat Y eso Obviamente lo voy a comentar En el próximo programa Para que esté atento Una información Una preguntita Que me quiera hacer Yo me la guardo Y el próximo programa Se la contesto Para que estén atentos Para compartir Toda la formación Como bien dijo Román Pueden comentar ahora En el chat Si tienen previsto Tener un viaje A la brevedad Pueden hacerle Las preguntas Que quieran En el chat Nos pueden contestar En periodos en Barcelona En Instagram Y se lo va a estar Contestando personalmente Y a la vez Lo estaremos contestando En el programa Que viene Obviamente Así que Si viene La columna De Román contesta Ahí está Necesitamos una canción ¿No? Si, si Ahí vamos A ver A ver Si lo voy a decir Cordina A ver Si no Pero si ¿Te animás Román? Hacemos una vez Y hacemos esto Y terminamos Hacemos esto Y nos vamos Me voy al corte ¿Te parece? Nos vamos Porque ya El corralito nos mata ¿Estás listo Román? Está listo Tardó ¿Viste? Que difícil No es tan fácil Viste que difícil Ahora vengo Ahora vengo Ahora vengo Ahora ustedes que están del otro lado Ahora vamos a tener un pequeño corte Un contenido que ha hecho Nuestro gran viajero especial Y luego de eso Estaremos finalizando el programa Con la gran columna De las supersticiones de Pablito Quédense ahí No se lo pierdan